Ante la negativa del gobierno provincial de convocar a mesa paritaria, la Federación de Trabajadores Municipales decretó en plenario de secretarios generales un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se hará efectiva mañana. Marcelo de Santa Brígida, titular del sindicato local, dialogó al respecto en la mañana de informadísimos. De mañana, 24 horas de paro, sin asistencia a los lugares de trabajo. Esa es la característica, sin asistencia. Esto ya se veía venir, por eso el plenario que habíamos anunciado el día martes. Y bueno, se llegó a esta modalidad, y qué más, con alguna posibilidad de seguir, si no, después de paro no hay respuesta. Mirá, en principio va a ser una jornada de 24 horas de paro, que se va a extender a 48 horas la semana próxima, si no tenemos novedades por parte de provincia. Por eso, quedará supeditado el de 48 horas. A la apertura de paritaria. Claro, si llegan a convocar, habrá que ver. Ah, por supuesto. Sí, 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 si llegan a convocar, lógicamente, no tendría sentido la próxima medida. Hoy nos encontramos en una situación totalmente novedosa. Habitualmente tenemos problemas con el intendente, que no se quieren sentar. A ver, repetime, 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 Marcelo, que se escuchó un poco, a ver. Que tenemos una situación muy novedosa hoy. Sí. Normalmente tenemos problemas con que se sienten los intendentes. Sí. Hoy tenemos problemas, pero los intendentes no tienen problemas sentarse, pero el gobierno sí tiene problemas convocarlos. Y bueno, por más que los intendentes y presidentes como él quieran, si no convoca el gobierno, no pueden. Efectivamente, pero ahora decime vos, ¿qué necesidad tiene el gobierno de estar frenándonos la paritaria? Un gobierno provincial que la única que ingiere en esto, la única participación que tienen esto, es llamar a las partes que se reúnen, nada más. Bueno, en la nota anterior, donde ya se anunciaba, Marcelo, el plenario. Sí. Deslizó ahí, Marcelo de Santa Brígida, una hipótesis. No querrá que se reabra, usted dijo exactamente, no querrá que se reabra la paritaria propia del gobierno provincial. Esa fue la hipótesis. Seguramente. A ver, pensamos que también podía haber injerencia de parte de algunos intendentes, de Morarra, pero no. De acuerdo a charlas que ha tenido Petran con un montón de intendentes, inclusive paritarios, pero estoy de acuerdo. Y yo no quería decir que, a ver, pensaba que el gobierno, si bien se veía complicado en su propia paritaria, no va a ser tan, perdón la palabra, crápula, porque estoy ofendiendo los crápulas. Tan crápula es de no llamar a paritaria para otros empleados que no dependen de ellos. Está. Realmente inaudita. Está. Bueno, mañana entonces, sin lugar de trabajo, ¿hay en algunos lugares algún tipo de movilización, manifestación, o es solo el paro sin asistencia? En la zona de Cañada es paro sin asistencia en el lugar de trabajo, pero va a haber corte de ruta en alrededor de 10 puntos en la provincia. Ah, eso me parecía recordar. No tenía acá... Sí, sí. ¿Corte de ruta en algunos puntos de la provincia? Efectivamente. No, acá en Cañada, pero en la regional nuestra va a proceder a un punto de la autopista Rosario Córdoba, en la ciudad de Cacaraña. Ah, bien. Marcelo, por último, algo que conviene recordar, más allá que es algo que sale de suyo, obviamente servicios esenciales se sostienen. La guardia mínima se mantiene, el cementerio, algún tipo de atención al público en algunos sectores que atienden a personas carenciadas o con ese tipo de problemas, pero en general no va a haber servicio fuera de eso.